Saludos Juventud Claretiana de Centroamérica, yo soy Virginia Y yo soy Mario y somos Juscla de Nicaragua En este momento queremos compartirle el saludo que como Juventud Claretiana de Centroamérica nos representa Con el grito de Somos la Viña Joven, que arde en caridad Y nuestros hermanos de Juscla Sol de Costa Rica nos van a mostrar como hacer Somos la Viña Joven, que arde en caridad Al juntar nuestras manos, se forma el corazón de María Y los dedos son el fuego que arde en caridad Hazte anunciarla con tu vida, viviendo en fraterna unidad Juventud Claretiana me entusiasmas, das al mundo